Justamente esa semana del feriado del 8 de diciembre, ese fin de semana largo, hubieron cortes, comenzaron con cortes leves y después terminó cortándose en distintos sectores de lo que es la ciudad de San Pedro y donde fueron afectados muchísimos barrios y también muchísimos vecinos. Y que también era el tema de que no había asistencia de parte de la municipalidad por el tema de que era feriado recién, después de un día lunes, recién como que tomaron conciencia de la necesidad de la gente, la falta del agua. Y ahora también, no solamente del agua, sino que también de la luz. Ahora por el tema de que corrió un poco, así que ahí se cortó el agua de nuevo. No sé que hay un problema acá, lo que es donde está la planta potabilizadora, digamos de... Así que no, había un... Se iba a armar, se iba a limpiar, se iba a arreglar y resulta que no sigue lo mismo. Se había contratado una empresa y que esa empresa se declaró en quiebra, así que este problema viene pasando así hace muchísimos años y hasta ahora no se arregla y esperemos que ahora, este año, se arregle para que el próximo año no tenga que pasar lo mismo que de siempre y que no solamente son afectados vecinos, sino todos en general y que es una pena ver gente mayor trasladándose de un barrio a otro. O sea, yo la verdad le digo, son pocos los barrios que recogieron y fueron de distintas banderas políticas, se distribuyeron los barrios parece, pero o sea, no llegaron igual a cumplir porque igual los vecinos se trasladaban a los otros barrios donde había agua, por lo menos salía algo de agua, así que de noche se trasladaban en moto, caminando en acoplados para poder solventar la necesidad del agua, digamos. O sea que los camiones hidrantes llegaron a donde habían punteros políticos. Ah, sí, digamos, y sacándose fotos, que eso yo creo que no es necesario, jugando con la necesidad de la gente y esperar tanto tiempo a recién llegar, digamos, como cuando no tomaron iniciativa desde el primer momento que saltó el agua, digamos.